Yo nada más tengo un par de preguntas. Cuando usted, señora, señor, cuando amigos de YouTube que nos están viendo en las redes sociales, jóvenes de todas las edades, adultos de todas las edades, piden trabajo, Rodrigo, en el proceso de pedir trabajo, te incluyen una entrevista con los que serán tus posibles empleadores. ¿Estás de acuerdo? Es normal, ¿no? Ves un anuncio o te avisan, oye, Rodrigo, fíjate que Cristian no va a estar unos días, andamos buscando floor manager. Ah, pues yo aplico para la posición. Háganme una entrevista, entrego mis papeles, les doy mi currículum. ¿No? O el CV. Lo que me pidan para que chequen ahí, para que chequen ahí, para que me chequen ahí. Para que me chequen ahí. Y sobre todo, Rivas, pues vean habilidades, ¿no? O sea, porque, digo, si eres chofer, si aplicas para una chamba de chofer, yo creo, yo creo, que de entrada sabes manejar. Sí, 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 sí. Si eres, bueno, si quieres aplicar para un puesto de maestra, yo creo que... ¿Sabes escribir? ¿Sabes leer? Tienes méritos académicos, méritos académicos para estar frente a un salón de clases y un grupo, ¿sí o no? Hay méritos, ¿no? Oye, pues el Rivas es maestro del Steady, vamos a dar un curso, hay que contratar a alguien que dé ese curso de la Steady Camp. Ah, pues háblenle a Rivas. Tiene experiencia, preparación, es guapo y además tiene méritos. Es fuerte, está panzón y puede trabajar, ¿no? Bueno, es decir, hay una serie de características. Bueno, lo de panzón, olvídalo, porque eso puede sonar a gordofobia y está mal. Más bien, tiene capacidades, tienes experiencia y tienes, digamos, el mérito para trabajar. Es normal, porque si no, no te contratan. Ni modo que contrates a un camarógrafo y no esté preparado a un técnico de audio que no tenga méritos o a un reportero que sea corrupto. ¿Eh? No, no estoy hablando de ti, Chilis. Tú no tienes méritos en este caso. Ayer en el Senado de la República compareció Omar Fallad porque se estaba analizando su nombramiento como embajador de México ante el Reino de Noruega. Lo propuso el presidente López Obrador, Omar Fallad, hay que decirlo, era gobernador del PRI en Hidalgo, ya dejó el PRI, ganó Morena, se llevaba muy bien con el presidente y pues dicen, oye, pues ya le dieron la embajada, ¿no? Pues fue un premio, ¿qué onda? Bueno, ya saben, cómo somos de grilleros. Se presentó ante las comisiones de relaciones exteriores y la comisión de relaciones exteriores de Europa en el Senado y aprobaron su nombramiento. Aprobado, ¿no? Y uno dice, oye, pues qué padre, vamos a ver cómo estuvo la comparecencia, porque lo aprobaron en un primer, digamos, paso, ya después se va a llevar al pleno el nombramiento, se vota y ya luego se rinde en protesta como embajador. Pero dices, oye, pues qué preparación tiene para ser embajador, oye, qué méritos tiene para ser embajador, oye, cuál es el perfil de Omar Fayad para ser nuestro representante, nuestro diplomático ante el reino de Noruega. Lo avalaron 12 votos de Morena y sus aliados, hubo uno en contra del PRI y el vacío de los legisladores de oposición que no asistieron o no votaron. Ahora, el dictamen va a ser enviado al pleno del Senado, como les decía, pero durante la discusión hubo un fuerte cuestionamiento, ya cuando uno va descubriendo cómo estuvo el proceso, de la senadora priista Cecilia Sánchez que le hizo esta pregunta que creo yo es legítima en el proceso de contratación. ¿Cuáles son los méritos que para usted le han llevado a ser considerado para esta propuesta? Y en el mismo contexto, preguntarle si considera usted correcto que la designación de un embajador se haga bajo términos políticos haciendo de lado a los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Dos preguntas importantes. ¿Cuáles son sus méritos? Y luego, si usted está de acuerdo en que el nombramiento sea político y no de reconocimiento a la carrera diplomática de alguien que lleva años ejerciendo la diplomacia en el Servicio Exterior Mexicano o para el Servicio Exterior Mexicano. Bueno, ¿qué respondió a estas preguntas Omar Fallad? O sea, me cae que si le dijeron oiga, ¿cuál es su perfil para el puesto de embajador? No, pues a todo dar. Siempre salgo bien en las fotos, soy DJ, o sea, muy bien, ¿no? Méritos, ¿y cuál es su carrera? ¿Qué responde Fallad? Esto es imperdible. Primero quiero decirles que la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador, ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero en lo personal, creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público. ¿A poco no es una chulada? Cumplió todos los requisitos. Oye, ah, perfecto, a ver, exacto, así de, señor, ¿usted tiene méritos para ser embajador? La mera verdad, la mera verdad, la mera verdad, la verdad, no. Muy bien, contratado. No, más bien, ponme la otra, Arturito, porque cuando algo salga mal, mi primera chamba, mi primera chamba, pues no que tenía el perfil, pero bueno. Eso no es todo. Momentos antes de su llegada al Senado, Falladas respondió a los cuestionamientos de que sin su nombramiento era un favor político. Mienten, es falso. Totalmente, lo sabe todo el mundo. Mienten, es falso. Entonces, ¿a qué se debe su nombramiento? O sea, que no tengo méritos. Contratado.